¡Vamos, señorita! Siempre que baila lo haces descartar Magia blanca, un brujón negrita Te quiero para mí Y el que sigue el sol es mi corazón Late por mí No pares, no No pares para mí Y nos sorprenderá el sol El nuevo sol Siempre se modió con mucha gracia Pero ahora aprendió Sabe que yo guardo la esperanza Demostrarle cómo yo le grita Te quiero para mí Y el que sigue el sol es mi corazón Late por mí No pares, no No pares, no No pares para mí Y nos sorprenderá el sol El nuevo sol No pares, no No pares, no No pares, no No pares para mí Y nos sorprenderá el sol El nuevo sol Y nos sorprenderá el sol Y nos sorprenderá el sol El nuevo sol No pares para mí Y no pares para mí Y no sorprenderá el sol, no soy